Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro episodio más de esto que hemos dado en llamar Radio Blanc. Es la sección de Blanc donde hablamos sobre diseño gráfico, negocio, tendencias, hablamos con estudios de diseño y hoy estaremos hablando con una pareja muy especial. Vamos a hacer una pequeña introducción y ya con esta introducción nos vamos a ahorrar como media hora ya de entrevista. Así que ahí vamos, empezamos en el año 1994 cuando Víctor se va de Erasmus a Thousandton en Inglaterra. Al mismo tiempo Ana Gea estaba trabajando en una revista, no sé si es en esa revista o en otra, donde se conocieron haciendo una cartelera de La Cotorra en el Taquígrafo Martí, lo estoy leyendo bien, una revista semanal. Y ahí es donde se conocen, ahí es donde surge el amor y la pasión. Al tiempo crean el estudio Palau Gea. Y en el año 2008, como estaban muy aburridos con esto de la crisis económica que nos invadió a todo el país, Víctor crea un blog donde hablaba sobre diseño desde un punto de vista un poco más crítico. Vieron que la cosa iba bien y dijeron, hey, ¿por qué no creamos un blog, una revista digital donde podamos abordar temas de diseño pero desde un punto de vista más periodístico? Algo que hasta el momento, y digo hasta el momento, hasta ahora, solamente al menos yo lo he visto en gráfica. En 2014, más o menos en 2014, luego me corregiréis, crean Universo de Emociones, un proyecto junto a Eduard Punset, que también otro proyecto más que crece, se hace más grande, ahora mismo creo que andan por las 350 emociones identificadas, madre mía. Y la cosa crece, no para aquí. En el 2017 se alían con el diario .es, pum, chudemun, para arriba. Y en el 2022, como estaban muy aburridos, lanzan música metiéndose en otro zarao más, totalmente fuera del sector del diseño. Así que, bueno, aquí los tenemos. Nos van a explicar cómo dientres han hecho todo esto en relativamente tan poco tiempo. Y, bueno, a ver lo que les depara el futuro, no solo a ellos, sino también a todo el sector. Vamos a recibir a Víctor Palau y Ana Gea, los creadores y los padres y madres de gráfica.info. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Víctor. Hola. ¿Qué tal? He visto que has hecho un gran equipo de investigación. No esperábamos que descubrieras nuestro pasado. Y lo que me he dejado, que igual esto no lo puedo decir. Sí, sí. No, pero... Se ha acertado, se ha acertado. Pero además me moló mucho porque he buscado entrevistas en YouTube. Y hay bastante de Ana, hay también de Víctor, pero los dos juntos hay pocas. Hay poquitas, al menos que has encontrado yo. Hay algunas en periódicos, en papel. En los periódicos eso es bastante habitual, que nos vienen aquí al estudio. Y claro, estamos los dos y nos hacen la foto a las dos. Pero luego sí que pasa a menudo que, como hacemos muchas cosas, pues a veces no podemos ir los dos. Entonces salimos uno, salgo el otro. Y luego que ya compartimos muchas cosas y a veces es verdad que pillarnos juntos es complicado. No, ya me imagino. Y además cuando habla uno, habla el otro. O sea... No, incluso hay veces que es curioso, pero la gente dice, pero ¿vosotros no habláis entre vosotros? Y yo digo, pues es complicado porque a veces yo sé cosas que Ana no sabe y viceversa, pero porque cada uno lleva su propia dinámica. Y a veces hasta no la compartes porque estamos en mil batallas a la vez. Pareja sentimental, pareja creativa, pareja en los negocios. ¿Cómo se lleva esto de... ¿Lleváis mucho el trabajo a casa? ¿O cuando entráis a casa con el gato y el gato dice... No habléis de gráfica. ¿Estáis en casa? ¿Qué casa no tenemos casa? Pues se lleva mejor de lo que parece. Yo suelo decirle a la gente que ni se le ocurra hacerlo. O sea, es la mejor manera de matarte, pero matarte literalmente, compartir el 24 sobre 24 sobre 24. Es decir, desde que abres los ojos hasta que los vuelves a cerrar, evidentemente estamos juntos o hacemos cosas juntos o estamos... Con lo cual es inevitable que en medio de ese ciclo constante no haya enfados, no haya risas, no haya disgustos, no haya situaciones en las que es muy fácil matarse. Pero dentro de lo que cabe, cada uno se dedica a lo suyo. También hay un respeto por las decisiones del otro. Es decir, los dos creo que el otro tiene el suficiente talento y el suficiente conocimiento y experiencia para tomar cualquier decisión y opinar sobre cualquier cosa. Con lo cual, cuando opinamos de tipografía o de color o de composición, pues a mí no me importa en absoluto que Ana lo haga y viceversa. De hecho, a veces decimos que nos hemos convertido uno en el otro. Es decir, yo antes no estaba muy preocupado por el tema de los negocios y entonces Ana llevaba al negocio y la administración y la facturación y todo ese tipo de cosas. Y el marketing y las estrategias y tal. Y ahora a veces parecemos al revés. Es decir, Ana está diseñando, está decidiendo qué color, está decidiendo si esta frase es mejor que la otra. Y yo estoy con la administración hablando de que tenemos que comprar o vender o organizar. Y entonces a veces nos hemos convertido uno en el otro. Cosa que también tiene su parte buena. ¿Qué rol ocupáis en la estructura de trabajo? Bueno, es muy compartido. Yo creo que nosotros también tenemos una ventaja. Nos conocimos trabajando. Es decir, nos conocimos como compañeros de trabajo. Es decir, nos conocimos ya, Víctor diseñaba una revista, yo estaba más en la estrategia de la revista, etc. Y yo creo que eso es una ventaja porque esos dos roles es el inicio de la relación cuando nos conocimos. Ahora mismo los roles son muy independientes y muy conjuntos al mismo tiempo. Es decir, está claro que los dos compartimos la dirección y las decisiones. Pero luego hay como pequeñas islas en el paraíso de cada uno. Y, por ejemplo, sí que es verdad que yo ejerzo mucha dirección de arte. Pero si estamos hablando de la serifa de una tipografía, yo no me meto. Y evidentemente lo que decía Víctor, hay como un respeto hacia el área de los otros. Y luego también yo creo que otra ventaja por la cual se lleva bien una relación tan 24-7 es que al final nosotros estamos compartiendo un tiempo con muchas otras personas, que es nuestro equipo. Es decir, yo creo que si Víctor y yo estuviésemos solos trabajando a 22, 20 años que llevamos trabajando juntos, sería como... Nos hubiésemos matado ya. Claro, ya, pero sin ninguna duda. Porque, ¿sabes esto de cuando no hay testigos? Claro. O sea, cuando no hay testigos, el asesinato es muy fácil. Entonces, cuando hay un equipo, pues al final tienes que moderar muy mucho tu manera de pensar y de organizar. Y además, porque los demás también participan. Entonces, a veces yo estoy en desacuerdo con Ana, literalmente en desacuerdo. Y además está enfadado. Pero cuando hay otras personas, pues a ver, ellos también son partícipes. El tener equipo también nos hace tener otros roles. Es decir, así como antes yo estaba diseñando al 100%, ahora diseño... Me siento a diseñar, me siento a maquetar, hago un gráfico que antes, pero en una proporción menor. Es decir, a veces casi que me toca... Cuando se van ellos a las cinco y media, me siento yo y me quito un poco el mono para decir, pues vaya a maquetar esta página o este arranque o la portada. Porque hay cosas que todavía, digamos, me da ese placer de seguir haciéndolo. Pero claro, es evidente que los roles que cumplimos nosotros, pues ya son de tomas de decisiones, de reuniones, de viajar más de lo que no... a mí al menos más de lo que me gustaría. Yo no, yo no tengo problemas. Sí, no tiene problemas, pero... Yo creo que cada uno también se ha ido independizando en su... Es decir, al principio cuando éramos dos personas, era todo como más a dos. Es decir, era todo como muy compartido a dos. En el momento tú empiezas a crecer, en el momento tú te haces daño, en el momento tú evolucionas como profesional y como persona, yo creo que cada uno también tiene su propia independencia y su propia imagen, como tú dices. Es decir, yo he escrito un libro de gestión del diseño y ahí, digamos, estoy más yo. Víctor luego tiene sus áreas de formación en otros sitios. No, es que tu libro lo compran porque está súper bien diseñado. Ah, bueno, eso también. Es verdad, es verdad, se me olvidaba. Te recuerda que los diseñadores no leen. O sea, les da igual, ellos ya con las columnas, la tipografía, eso ya es suficiente. Sí, sí, sí. Portada, la portada. Lo que hay dentro ya da igual. Y la portada. Yo he comprado libros solo por la portada. Este es un buen ejemplo para identificar un poco los roles. Es decir, por ejemplo, el papel de la portada, del libro de Ana, lo eligió Ana en un ataque de amor porque eligiendo papeles estuvimos viendo y al final Ana vio el color y vio el tipo de papel y vio cómo funcionaba, el acabado, porque es un papel resistente. Dijo, es este y es este y es este. Luego nosotros elegimos tipografías, composición y tal. Y cuando en el último segundo... Y el título del libro. Ahí va, ahí va. Y en el último segundo, el título, que era una cosa bastante horrorosa, que habíamos hecho en consenso en una reunión bastante amplia de muchas horas, que era algo así como gestión y no sé qué de estudio. No, no, digamos. Bueno, era una cosa muy larga y muy farraga. Sí, sí, de estas así. Ana, en el último minuto casi, creo que era, si no me equivoco, esa mañana estábamos enviando el PDF a imprimir a imprenta. Bueno, no. Era algo así como... Íbamos camino a Barcelona. Y entonces, de repente, en un viaje, Ana y yo en el coche, ella decía no, 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 y en un segundo... Y él no quería ceder. Y en un segundo apareció Vivir del diseño y de repente, dijimos, uy, lo pusimos en la pizarra, en la pared, que tenemos ahí una planilla, y cuando pusimos con el diseño que teníamos entonces y tal, dijimos, ¡otras! Y ahí ves un poco cada uno cómo va y viene, cada uno elige, luego uno pone, luego el otro quita, el otro reflexiona, y vas acabando haciendo un producto que es bastante mejor porque todo el mundo participa. No es una cosa tan estanca de, el color lo pongo yo, las letras las pones tú, no sé qué eres. Sí, sí, sí. Y luego, en todo el ideario este que has dicho, también falta una cosa que es que nosotros al final somos para UGEA, que es la editorial, pero seguimos teniendo clientes, seguimos diseñando, seguimos haciendo... Sí, sí, trabajo de consultoría. De consultoría, ¿no? Y aquí los roles quizás sí que están más marcados, porque... No, tampoco tanto. Bueno, no. ¿Qué porcentaje de... ¿Qué porcentaje de... A nivel de porcentaje de negocio, ¿qué porcentaje hay de Pala UGEA y de todo el universo gráfica...? Depende. Depende del año. Depende del mes. Depende del mes, pero sí que es verdad que a veces ha pasado que Pala UGEA ha seguido, digamos, siendo el padrino de gráfica, ¿vale? Porque ha habido proyectos de consultoría que han tenido un volumen más elevado y a lo mejor por temporalidad, a nivel negocio. Pero es que depende del año, y más con la pandemia en medio. No, podría... O sea, es muy variable a lo largo de los años, pero si lo lógico sería 50-50, podría ser un pesos lógico, luego hay meses que a lo mejor es OGEA y 20% gráfica, porque digamos que gráfica pide poco, digamos, está metido en algún rol, pero de repente a lo mejor llega el mes de diciembre con los premios gráfica y entonces la balanza se invierte al revés, 80% de gráfica y 20% de Pala UGEA. Porque el equipo es el mismo, toda la estructura del equipo es el mismo para Pala UGEA que para gráfica. Sí, y luego hay un equipo externo también, es decir, tanto gráfica como música, por ejemplo, tienen colaboradores externos, es decir, es que todo... Pero bueno, sí, la persona que trabaja aquí, dentro del equipo, digamos que igual puede estar haciendo un proyecto de Universo de Emociones como algo de gráfica, como algo de música, o algo de palabra... Actualmente somos 14 y dentro de esos 14 está diseño, está audiovisual, redes sociales, administración, marketing, redacción y creo que ya los he dicho todos y bueno, nosotros en dirección. Y digamos que todos ellos, salvo algunos puestos, como a lo mejor la jefa de redacción, que es la que lleva todo el tema de gráfica, pues está 99% en gráfica. O el jefe de redacción de música, 9% en música. Pero luego a lo mejor pues algunos de los redactores igual escriben una campaña de comunicación, que escriben un texto en Universo de Emociones, que hacen una entrevista para gráfica, o de repente estamos diseñando un cartel y estamos viendo cómo diseñar el cartel a la vez que la portada de una revista. Es decir... ¿Cuál? Esa es la parte buena de que todo el mundo, creo yo, que le encuentra un poco la diversión a que nos sirve. Porque tú imagínate tener a una persona que solo maqueta la revista. Solo. Todos los días. Desde que le vengan hasta que se va. Todos los días del año. Al final es bastante más divertido. También es más estresante porque hay días que de repente llegas y tienes 16 cosas. Esta mañana estábamos viendo una cosa y Dani pues tenía como tres cosas a la vez y las tres son urgentes. Es un cartel, un libro y una revista. Y las tres a la vez no te puedes partir en tres trozos. Totalmente. Salvo esos momentos así un poco más raros, es también divertido que compartiremos todo a la vez. Bueno, y les ayudan también en la toma de decisiones. Porque, de hecho, el otro día hablábamos sobre diseño y negocio también con Samuel López que lo conocéis y él decía de esta nueva figura en las startups cuando son dos socios están como obligados a meter una figura que ahora no recuerdo el nombre pero meten una tercera figura que es la que desempata en caso de que no haya y que es la que tiene la mente un poco más fría y que es totalmente ajeno incluso ajeno al negocio a veces. Es como una especie de consultor externo que lo que hace es tomar en la decisión desempatar de lo que tienen que hacer o no. Vosotros ya lo tenéis en el propio equipo. nosotros lo tenemos tanto dentro como fuera del equipo es decir, tenemos una dirección financiera externa digamos y luego tenemos una dirección financiera y estratégica como internet. De hecho coincide con lo que tú dices porque nuestro directo financiero externo no sabe lo que hacemos de hecho el mismo piensa que no sabe cómo ganamos dinero es decir, él no entiende no entiende de editorial no entiende de diseño no entiende él entiende de números entonces él tú le explicas un proyecto y él tenía con cara de o sea, a ti me da igual si es que número quiero ver números dame números positivos ¿cuánto nos va a costar y cuánto dinero vamos a ganar? Entonces te dices no, porque es una revista que va a ser muy molona y no sé qué y de todas maneras es muy complejo es decir, no es sencillo y ahí cada uno yo creo que mantiene sigue manteniendo su alma es decir, Víctor estudió las artes y sigue manteniendo el alma de las artes Ana estudió marketing y sigue teniendo la esencia del marketing y de los negocios Claro y ahí yo creo que es la esencia vamos Tenemos aquí la estratega y el artista algo así Ana muchas veces le han dicho eso de estratega Sí, yo al final al final me dedico a hacer mi trabajo sí que consiste en cierto modo bueno 100% hacer estrategia gestionar lo que pasa es que bueno por suerte cada vez también que hay mucha creatividad pero también hay creatividad en la dirección de arte en escribir es decir, en música por ejemplo también escribo entonces con el libro también Música ¿en qué no haces en tu música? Bueno en música es muy bonito y cuál fue el primer perfil o sea cuando vieron ya que esto de gráfica os lo tenías que tomar en serio decir bueno que aquí hay tema a nivel de negocio y tal ¿cuál fue la primer figura que dijeron necesitamos esta figura dentro del equipo? Tengo la respuesta Sí y yo una a ver al o sea la primera persona que entró a formar parte fue una persona que se dedicaba a hacer temas de redacción de copy pero porque al final todas las demás áreas nosotros las hacíamos incluso para describir pero tú necesitabas quizás una de las cosas que nosotros decimos y hacemos siempre seguramente porque yo antes fui profesor de tenis yo creo que igual viene por ahí resulta que cuando tú tienes que dar clases de tenis cuando te tienen que dar el título tienes que saber hacer todo darle todos los golpes exactamente o sea tú no puedes enseñar a alguien un golpe si tú no lo sabes hacer no tú tienes que sacar listado tienes que darle de revés cortado o sea tú tienes que demostrar que sabes darle todos los trabajos que hay en el estudio absolutamente todos antes los hemos hecho nosotros todos o sea no hay nadie que haya digo no que tú tenemos una tienda online y yo he estado montando la tienda online empaquetando los paquetes ambos hemos estado pasando pedidos pasando pedidos o hemos llamado a clientes para venderles publicidad hemos escrito los dos hemos diseñado es decir cualquier área del estudio la hemos hecho nosotros entonces la primera que surgió que vimos que o le poníamos muchas más horas o evidentemente no tenía recorrido era un redactor entonces contratamos por primera primera persona fue una persona en redacción que fue la que durante el primer año o año y medio estuvo digamos más atenta a sobre todo por una cosa que era no tanto por escribir sino por estar pendiente de lo que estaba ocurriendo porque a veces pasan cosas y tú pues estás de viaje o estás en una reunión y estar pendiente de la actualidad significa que alguien tenía que estar pendiente entonces eso fue casi ineludible luego tenías que estar muy encima evidentemente porque no existía nadie que es decir que fuese especialista en ese ámbito sino que absolutamente todas las personas que han entrado a formar parte de de gráfica han tenido que ser muy formadas por nosotros es decir no existe en el mercado un perfil que digas no mira es que tú has tenido una revista de diseño durante 10 años y entonces ven y trabaja aquí sino la mayoría de personas que han formado parte de aquí te puedo decir trabajos innumerables que no tenían absolutamente nada que ver con lo que han acabado haciendo suele ser bastante común claro gente que hace periodismo pero tiene muy claro que pueden ser periodistas deportivos o pueden ser periodistas de cultura o han trabajado en un periodico generalista pero no tiene que ver con la noticia y de repente cuando tú le vienes y les explicas pues que aquí tenemos nuestro también tenemos nuestra alineación nuestras reglas nuestro fuera de juego y cosas de ese tipo pues tienen que aprenderlo y cuesta cuesta que la gente aprenda a saber lo que es tipografía y no topografía o o que es una tinta pantone o por qué este trabajo es interesante y este no o por qué este diseñador es mejor que este otro entonces eso cuesta un tiempo y al final es un periodo de formación como pasa en cualquier otra redacción y que es inevitable al final no deja de ser sectorial de hecho una de las cosas que caracteriza gráfica y fue lo que hizo en mi opinión lo que hizo que cuando salisteis en 2009 los primeros años todos los blogs que había en ese momento poco a poco se fueron como desapareciendo yo me acuerdo que había bastantes pero que tocaban el tema del diseño de una forma muy superficial no sé tal diseñador tal diseñadora ha lanzado tal proyecto y tal sin embargo vosotros lo habéis abordado desde un punto de vista periodístico de crítica que y a veces os mojaba y sobre todo tú Víctor te mojabas bastante y te sigues mojando bastante y se agradece porque porque son pocas las figuras que realmente se mojan en este sector hay una cosa que descubrimos hace ya mucho tiempo que es que en la mayoría de de actividades creativas el teatro cine televisión incluso deporte fútbol la mayoría de ámbitos creativos por supuesto el crítico de arte está ahí presente siempre hay una hay críticos que opinan sobre lo que los demás hacen en diseño gráfico no sabemos por qué había algo que no sucedía y era eso era alguien que hablara del diseño en términos de opinión y sobre todo en términos de análisis pero dentro de un ámbito periodístico es decir que no que no fuese aquello de me gusta o no me gusta sino que como igual que que se analiza las películas de Almodóvar que Carlos Goyero dice pues he ido a ver la película de Almodóvar y no me ha gustado porque esta escena no me parece interesante o porque la trama no está bien o por el motivo que sea en diseño no pasaba nadie analizaba ni opinaba ni criticaba criticando en el sentido positivo pues cuando aparecimos nosotros tratamos al diseño como una especialidad como si fuese cualquier otra revista especializada en una temática y de repente la gente entendió que su actividad profesional estaba al mismo nivel que un actor o sea que un director de cine o con futbolista o con director de teatro o con bailarino o con músico y los propios músicos el otro día escuchaba a Zara y decía que cuando haces algo público pues ya es consciente que va a haber gente que le va a gustar y gente que no le va a gustar y que ya no se lo toma no se lo toma mal simplemente pues hay alguien que tiene su opinión que no le gusta lo que ha hecho que incluso le horroriza incluso que a veces hasta le falta el respeto pero que ya se lo toma como parte de su trabajo y entiende que cuando haces algo público pues eso está ahí el problema de nuestro sector profesional es que la gente no solo no está acostumbrada sino que además se lo toma muy mal cuando alguien le dice mira yo siento pero desde mi punto de vista creo que tu trabajo no es correcto normalmente nosotros no solemos meter más por no decir casi únicamente con trabajos del sector público es decir cuando un diseñador a una empresa privada decide hacerle un trabajo y esa empresa privada se lo paga y ese trabajo es horroroso o no cumple su objetivo pues la empresa privada es libre de pagarle a quien quiera y hacer lo que quiera ahora cuando con el dinero de todos alguien hace una campaña de comunicación un cartel un logo y además cumple las normas más básicas o el criterio que a nosotros nos parece lo más lógico posible pues es cuando de alguna manera ponemos la máquina de escribir en marcha y explicamos a nuestra audiencia esto no está bien o según nuestro criterio esto no está bien a veces acertamos y mucha gente nos da la razón y a veces nos equivocamos a veces al cabo del tiempo te das cuenta de bueno pues tampoco estaba tan mal forma parte del mecanismo periodístico es decir es como cuando la gente en cualquier actividad dice la película Almodóvar es una mierda Carlos Bollero la última película de Almodóvar dijo literalmente que a mitad película se levantó y se fue no le gustaba nada pero horror es horror o sea no me gustó nada y luego pues ha ganado unos cuantos premios ha estado a otras partes ha sido una nueva película de Almodóvar de las mejores bueno pues a veces los críticos también dan su opinión con más o menos razón yo creo que está bien a nosotros igual que decía Tara nosotros nos ha pasado un poco lo mismo es decir al final te das cuenta que nosotros también hemos sido y seguimos siendo muy criticados por muchas partes y al final pues bueno cuanto más visible eres o cuanto la actividad que realizas en el caso de gráfica más difusión tiene pues más vas a escuchar cosas que tienes que aprender a gestionarlas y aprender a decir bueno es que claro si si no tuviese lectores nadie hablaría de mí pero claro no existiría gráfica y la parte por ejemplo de Víctor yo creo que al final es una opinión y que aunque a veces que él lo sabe ¿no? las opiniones de nuestros autores no no entienden por qué eso es lo mismo que la de gráfica ¿no? esta frase ¿no? de que todos conocemos pero yo creo que hacen falta más personas en el mundo también como Víctor ¿no? quiero decir que está muy bien también que alguien es necesario se pueda expresar y pueda decirlo y bueno alguien le puede ser mal algo algo que es raro tiene que corregirse es decir si cualquier actividad creativa tiene opinadores críticos analizadores y gente que revisa y mira tiene que pasar en diseño no puede o sea es algo fuera de lo normal si queremos ser una profesión que sea igual que las demás pues tenemos que tener lo mismo que los demás a mí me encantaría bueno que sea hay otra gente que también lo hace pues que se Oscar Guayavero por ejemplo también suele tener suele ser bastante crítico Álvaro Sobrino también también escribe y suele ser bastante crítico a veces incluso Álvaro es muy crítico por nosotros y y yo lo escribo igual y me parece un tipo magnífico que es bueno Álvaro ahora está maravillosamente no pero algunas veces ha escrito textos en los que me acuerdo de un texto hace no mucho tiempo que hablaba de nosotros sin referirse a nosotros y yo luego hablé con él y le dije tío pero por qué no poner nuestro nombre si a mí no me a mí no me importa que si hemos hecho algo que crees que oye pues perfecto o sea él tiene su opinión nosotros tenemos la nuestra discutimos abiertamente y además es súper sano que sea así bueno lo triste es lo que ocurría antes que hace años que era que había como una especie de humertad de la cosa nuestra donde nadie hablaba mal del vecino y nadie decía nada del otro ni de nadie porque era una especie de situación de mejor nos callamos todos y al final yo digo que acababa acababa perdiendo la profesión porque es bueno que alguien diga mira lo siento pero esa estética no funciona o esto no cada uno que opine lo que quiera que también eso es como un poco falacia porque al final yo creo que en esta sociedad todo el mundo habla de todo el mundo lo que pasa es que a veces lo hace de espaldas y sigue pasando en el sector o sea porque estáis vosotros de hecho de medios que me diga alguien si me equivoco pero no conozco otro que aborde estos temas desde la parte más crítica y metiéndose con todo el mundo o sea no y luego de las personas claro a nivel profesional los que nombra también el Álvaro Sobrino el Guayabero que también los conocemos también ha hablado Oscar todavía no o sea todavía por suerte no el Sobrino sí que ha dicho alguna cosita del Blanc también sin nombrarnos pero también ha dicho alguna nos ha tirado así pero bueno todo bien al final es lo que dices es bueno para el sector porque es la manera también de que podamos evolucionar no y que además siempre que no sea siempre que se haga con cierto respeto y que alguien te diga a ver mira el Blanc yo creo que dos puntos y empiezo a decir cosas que me parecen mal pues tú te las puedes tomar como si fuese una especie de falta de respeto hacia ti como una especie de agresión personal y otra cosa es pues bien muchas gracias por tu opinión algunas cosas ostras pues mira yo esto no había caído y es verdad que ya iba sospechando que esto no estaba gustando y te puede estar abriendo los ojos y otras es pues mira lo siento mucho pero estás hecho un abuelo que no se entera de nada y que lo único que estoy haciendo es una cosa para gente de 20 años y tú tienes 50 lo siento mucho no lo vas a entender pero es lo mismo que le pasa a Carlos Bollero con el cine es que él tiene un pensamiento del cine ese clásico de toda la vida y va alguien y le hace una película de ciencia ficción donde la gente hace no sé qué y él dice esto es una mierda y se va a su casa y se queda tan paño tiene un poder porque evidentemente los críticos tienen un los que tienen más repercusión pues a todo el mundo le gustaría que le diesen la razón pero al final es algo sano que todo el mundo pueda opinar a mí me encantaría que salieran tres gráficas más con seis personas cada una opinando y que todo el mundo tuviese una razón porque además hay una situación que es cuanto más ruido hay dentro de un sector cuanto más gente hablando de una cosa y cuanto más cuanto la bola se hace más grande es mejor para todo el sector lo que nos ocurre muchas veces a nosotros es que nuestro sector es tan poco tiene tan poco espacio en la conversación diaria de lo que ocurre en el mundo que somos casi irrelevantes es decir si cada vez que hay una empresa o una empresa pública un cambio de logo o una campaña institucional del ministerio hubiese una gran revolución y repercusión porque cientos de miles de personas ella la criticaran hablaran dijeran o dejaran de decir nos convertiríamos en alguien que importa yo cuando veo en la televisión que pasa algo alrededor del mundo del diseño y es una noticia por muy mal para los que salgamos los diseñadores me alegro porque al final significa que alguien se ha fijado en nosotros lo más triste es cuando nosotros contactamos con marcas y las marcas nos miran como diciendo diseñadores vosotros que sois cuatro amigos que estáis haciendo aquí dibujitos ojalá hubiese más medios yo creo que cada vez pasa menos por suerte bueno cuando pasó esto con vosotros que saliaste con el diario supongo que la idea un poco era esta desde los medios que son medios más generalistas intentar meter un poco más de info y de ofrecer todo esto del sector del diseño a la sociedad que cuesta bastante o sea la gente no entiende muy bien tampoco lo que hacemos nuestras familias no entienden muchas veces lo que hacemos claro nosotros cuando cuando creamos gráfica recuerdo que hablábamos utilizamos mucho la palabra que queríamos o incluso cuando creamos los premios que queríamos sociabilizar el diseño es decir esto que ahora casi me suena un poco antiguo el concepto de sociabilidad el diseño era porque justamente mucha parte de la sociedad no sabía que era diseñar lo que pasa es que yo creo que esto desde que nosotros empezamos en esto de querer sociabilizar el diseño hasta ahora lo que ha pasado es que la vida nos ha pasado por delante y el diseño ya no era lo que era hace 20 años es decir que ahora todavía incluso muchas más cosas entonces yo creo que sí que ha permeado más en parte de la sociedad de hecho hace 20 años no había ni tantísimas escuelas de diseño ni tantísimas personas queriéndose dedicarse al diseño ni tan por ejemplo el tema de las mujeres es decir no existían tantos diseñadores hace 20 años y ahora yo creo que justamente esto del diseño más que intentar sociabilizarlo quizás es redefinirlo porque es tan amplio esto del diseño que ha permeado muchas otras se está transformando de una manera bestial y más se va a transformar entonces yo creo que ahora más que sostenibilizar el diseño que podría más parte de la sociedad saber lo que es diseñar es nosotros mismos poder rediseñar nuestra propia actividad quizás estaría el reto sí salir del diario para nosotros es una ventana maravillosa y todos los días que todos los días en un periódico nacional generalista en portada del periódico haya un módulo en el que hay una noticia de temas de diseño gráfico para nosotros es muy muy importante es más yo creo que mucha gente no es ni siquiera consciente precisamente de esto es decir de la importancia de que en un periódico de ese nivel que es el creo que es el segundo periódico digital más importante de España y el tercero o cuarto si lo incluimos los de papel que haya una noticia todos los días sobre temas de diseño gráfico es como una puerta a culturizar a dar a conocer y entonces ojalá esto sucediera en todos los periódicos nacionales porque todos los periódicos nacionales tienen una sección de teatro todas tienen una de cine todas tienen una de fútbol todas tienen de muchas incluso hasta de ballet cosa que no es una actividad tampoco muy popular el ballet que me parece genial pero sin embargo no tienen una sección de diseño yo creo que cuando la tiene además esa sección se acerca más a lo que está en las casas que también es diseño evidentemente pero a la arquitectura al interiorismo más cercano a la decoración porque quizás entienden que la persona de a pie cuando le hablas de una silla o de es decir de un elemento más tangible pues como que lo va a ver más reconocible incluso contiene un hito inspiracional yo quiero esa casa si totalmente tú hablas además de los diseños tú hablas de diseño de moda todo el mundo sabe lo que es diseño de interiores todo el mundo sabe lo que es diseño industrial o de producto todo el mundo sabe lo que es ahora le dices diseño gráfico nosotros tenemos un vídeo que hizo Raúl hace muchos años que un día lo vamos a publicar porque es una risa salieron con con el estudio cuando tenía cocolia a grabar a preguntar a la gente que era el diseño gráfico y fliparía con la respuesta de la gente pues ese vídeo ese vídeo yo llevo años queriendo hacerlo yo aquí en la oficina bajar abajo nosotros estamos en el centro de Valencia con lo cual es muy sencillo y yo siempre tengo pasión por hacerlo bajar poner el micro y decirle preguntarle a la gente que es una tipografía o intentar indagar cuál es el nivel de profundidad de la gente en general sobre temas de diseño y luego hacerles ver un poco como esto que hacen en el intermedio que van ahí y le preguntan a la gente cosas de actualidad ¿Quién es el presidente del partido socialista? y entonces pues no sé zapatero y dices hostia este hace 20 años que se olvidó ¿no? pues aquí algo parecido es decir y luego hacerles ver que el diseño gráfico está tan presente encima de su propia ropa en la mochila que llevan en la revista que llevan bajo el brazo en el reloj que llevan a la pulsera claro en todo y entonces un poco hacer reflexionar aquello de ostras lo tenéis encima todo el día lo tenéis delante de vuestros ojos todos los días y sin embargo le prestáis una atención y le dais un valor nulo claro yo creo que además la mayoría de la gente a pie cuando él habla del diseño gráfico lo entiende como publicidad ¿no? es decir y de hecho cuando aparecen a ver en el informativo mismo cuando aparece el diseño gráfico casi siempre va unido a una polémica es decir a este sello de correos del comunismo que se ha paralizado por X o a este cartel que se ha plagiado o a esta sí pero esto esto recuerda que las malas noticias son buenas noticias sí bueno el caso ¿no? del cartel de Almodóvar por ejemplo claro de Javier Jaén que también o sea era una era una no era una mala noticia o sea era una polémica y se hizo conocido por la polémica pero yo me acuerdo que de hecho lo discutíamos este caso en casa con mi suegra y ella decía pero si se ve una teta está bien que lo quiten no sé qué pero ¿y tú qué sabes? si es a ver primero que es un pezón y además igual es el pezón de un tío o sea ¿por qué tiene que ser una teta de una mujer? porque era el iris de un ojo que se representaba el iris de un ojo sí es un pezón pero es un pezón de quién? es un pezón que todo el mundo lo tiene ¿no? el cauce tanta todavía ¿no? no, no, totalmente y vosotros que habláis con estudios de diseño con muchísimos y hablando a colación de lo que veníamos comentando ahora ¿no? de cómo de cómo avanza cómo cambia y cómo ya la labor del diseñador diseñadora gráfica es mucho más amplia no era lo que era antes que era solamente diseñar diseño gráfico puro y duro ¿cómo veis? ¿cómo se están transformando o si se están transformando los estudios de diseño? ¿hacia dónde van? yo creo que falta reflexión es decir creo que la mayoría se están transformando con el pack básico digamos que es decir vale empecé haciendo diseño gráfico y te hablo de un estudio medio pequeño ¿vale? es decir el que más prolifera el modelo freelance o modelo una o dos personas no del gran ¿vale? es decir ahí al final el cliente cada vez tiene una necesidad mayor de una contratación a nivel global es decir ya no un cliente pequeño tampoco le interesa contratar a alguien que le haga un folleto o un logo contratar a alguien que le lleve las redes sociales contratar a alguien que le haga una web ¿no? no tiene esa capacidad o un vídeo de audiovisual o unas fotos ¿vale? entonces claro así como en los años 80 si que quizás tú contratabas a una agencia de public o a un diseñador y un fotógrafo ahora el cliente quiere tú solo interlocutor ¿vale? entonces el pack inicial digamos sería que ese diseñador más purista más grafista de hacer diseño gráfico solo se encuentra con que tiene que hacer posts en Instagram tiene que hacer vídeo porque tiene que hacer reels en Instagram tiene que escribir porque tiene que hacer copies es decir que es como un pack ¿no? ese pack de no especialización ¿no? de alguna manera que cubre el servicio pero a mí me da a veces la impresión y la bueno la intuición y también que lo sé ¿no? porque estoy a pie de aula con ellos que a veces es como que vas donde la vida te lleva ¿no? entonces sí que tú quieres cumplir esa expectativa o necesidad del cliente con lo cual acabas haciendo ese pack de que yo ahora tengo un cliente hago una web hago un logo el kit starter ¿no? es decir alguien que viene no tiene nada necesita una web necesita un logo necesita redes sociales algo de contenido con lo cual empiezo a escribir y hago algo de contenido ¿no? pero me da la bueno creo que hacen eso porque es lo que les piden claro hacen eso hago eso porque es lo que me pido no soy bueno en hacer todo eso porque es imposible que sea bueno en hacer todo eso y entonces creo que la gente mucha gente se está yendo ahí con eso se está perdiendo la especialización y luego se está perdiendo la oportunidad al no tener reflexión de quizás ampliar por otras áreas que quizás están ahí como puedan ser diseño aplicado a ciencia como pueda ser diseño aplicado a educación de diseño social muchísimas otras hay una hay una cosa que nos pasa que pasa también cuando la gente cuando hacen reportajes estos de los trabajos del futuro o sea creo que suelen decir perdón en el año 2050 el 50% de las actividades profesionales habrán desaparecido y estamos formando a alumnos en actividades que ni siquiera sabemos que van a desarrollar dentro de 10 años no sabemos cómo va a evolucionar la inteligencia artificial el software el metaverso hay una serie de disciplinas en estos momentos que se están creando ahora mismo que van a demandar inevitablemente a diseñadores gráficos o diseñadores en general y que no va a ser hacer un logo es decir en estos momentos la industria del videojuego es una industria gigantesca con una capacidad de generar negocio increíblemente superior a cualquier diseñador gráfico básico y sin embargo está atrayendo muchos diseñadores que hacen desde texturas de los avatares fondos escenarios es decir en los propios videojuegos ya vamos viendo que hay una serie de de perfiles profesionales que lo más normal es que se desarrollen y acaben afectando casi cualquier actividad de la comunicación visual porque nadie se le va parece que todos entendemos que dentro de 10 12 15 20 años en lugar de tener facebook habrá un metaverso donde algo sucederá y las marcas y los clientes harán cosas allí está claro que el mundo audiovisual va a explotar y que ya no solo habrá que hacer un logo habrá que hacer un logo animarlo o una ilustración una ilustración ahora todo el mundo los ilustradores están todos animando sus propios dibujos porque las cosas estáticas ahora pues como que salen a menos entonces claro hay una cantidad de futuro previsible que ahora todavía no lo tenemos muy claro y luego hay otro grupo de gente que seguramente son los que son mayores de 45 que la mayoría ya digamos que van a morir con las botas puestas es decir que pues que a estas alturas no les puedes pedir que hagan tiktoks porque pensé hacer un tiktok ya no porque tengan que bailar y cantar quiero decir sino porque la dinámica y el lenguaje implica estar metido dentro de tiktok tener una cuenta publicar de vez en cuando ver cómo funciona y entonces hay gente que ha decidido que oye pues mira yo aprendí en Freehan y me jubilaré con Freehan y entonces hay mucha gente que digamos que va a estar en ese camino como pasa en cualquier cambio tecnológico es decir cuando pasamos del mundo analógico al mundo de los ordenadores yo recuerdo que yo era de los que empezó con el ordenador y entonces me subí a un tren y detrás yo vi cómo se quedó mucha gente que no entendía que los ordenadores iban a servir para nada eso no sirve para nada porque nada como no algo hecho a mano siempre será mejor y luego vino la revolución de las cámaras digitales y los que tenían las cámaras analógicas decían que vamos que nunca jamás un móvil ni nada podría sustituir a sus maravillosas máquinas de hacer fotos y hoy un móvil es capaz de vamos de hacer unas fotos tan alucinantes que hace 20 años nadie lo creería yo creo que hay mucho futuro para hacer cosas y lo que ocurre es que este sector es muy digamos como dice Ana lo de la reflexión es muy poco de pararse ver hacia dónde va el negocio tomar decisiones serias formarse en ello de forma muy contundente y muy de ponerle muchas horas y al final acabar llegando a una meta algo que sí que pasa en otros sectores es decir en otros sectores hay gente que sí que se pone las pilas yo creo que es eso creo que estamos en un momento sumamente interesante que no es que vayan a haber cambios sino que estamos habitando el cambio de manera constantísima es decir no es aquello de no es que van a venir cambios no no ya están ahora y es que cada vez son más y que quizás lo que observo es que a veces hay mucha gente perdida como que pero que se paralizan en vez de en vez de a tomar no sé una vez de una conferencia que habla de evitar la espera o algo así es decir que te pierdes ahí te paralizas cuando realmente tienes como muchísimas prismas que observar para ver yo como sé que nos leen os ven mucha gente que tiene una edad temprana a nivel profesional yo siempre intento decir que siempre intento decir a la gente que intente compararse con otra actividad profesional es decir si eres médico si eres abogado cuando sales de la facultad no eres ni médico ni abogado y te toca especializarte en algo y eso significa a lo mejor tienes que invertir 10 años de tu vida en ser neurocirujano o en ser abogado laboralista o penalista claro aquí lo que ocurre es que la gente a veces acaba su actividad docente y como dice Ana se deja llevar por el río y nadie toma una determinación de decir a ver esto del metaverso como va yo quiero yo soy diseñador tengo unas habilidades estoy haciendo logos no me gano la vida nada bien o me la gano muy mal porque hay mucha oferta unos precios muy bajos y no sé qué y ahora esto del metaverso o los e-games estos los electronic games estos que están haciendo ahora de que hay competiciones de todo tipo con equipo los e-a estos exacto claro si tú coges y te metes ahora en el metaverso aprendes a ver cómo funciona aquello aprendes a diseñar cómo se diseña esos nuevos espacios virtuales y te metes dentro de esa industria estoy convencidísimo que dentro de 5 o 6 años no solo te vas a ganar la vida dentro de ese ámbito sino que las ganas mucho mejor que intentando hacer carteles no es que hacer carteles no sea necesario será necesario hasta el día que se acabe el planeta pero evidentemente hay que pararse como dice Ana reflexionar decir quiero hacer eso invertir el tiempo y la formación y el esfuerzo que sea necesario y seguramente dentro de 10 años tendrás habrás llegado a lo mejor dentro de 5 los metaversos desaparecen igual que desaparecerán las redes sociales conocidas saldrán otras redes sociales pero evidentemente ese recorrido nadie te lo va a quitar no, no, tal cual y yo pongo personalmente en mi opinión además pongo pongo en duda el tema de los metaversos tal y como lo están planteando ahora mismo si así que ahí hay algo pero lo que estamos viendo ahora es un videojuego vamos son los sims que ya existen desde principio del 2000 de hecho si te sirve de experiencia la próxima revista de gráfica va sobre estos temas y ya tenemos entrevistas que coinciden con lo que entrevistas de gente muy importante que está muy especializada que está metida dentro de estas historias y nos dicen exactamente lo mismo que tú dices ahí hay algo pero no es lo que estamos viendo pero precisamente precisamente por eso es algo que si alguien ahora se especializa en diseñar ropa, avatares espacios virtuales no sé qué seguramente no estaremos no tendremos Roblox dentro de 10 años que estén funcionando tendremos otro espacio otro mecanismo que será mucho más interesante pero justamente ahora que estamos en una fase tan inicial y tan precaria pues es justo el momento porque nosotros somos hijos de la revolución de los bloggers sí, sí totalmente claro nosotros nacimos cuando lo de hacer un blog era lo más innovador del mundo yo me metí a hacer un blog me pasaba noches y fines de semana sin dormir investigando cómo funciona Wordpress porque eso no sé y de repente un buen día yo me di cuenta de que miré atrás y no había nadie y dije uy, ¿qué ha pasado aquí? es decir hacíamos algo que hacíamos algo que éramos tan tan novedoso que ahora alguien el otro día aquí en el estudio estábamos viendo como algo en Wordpress y decía Dios, que yo flipo con lo que sabes de Wordpress y yo decía yo también porque a veces digo no, eso es tanto al sitio y haces no sé qué pero claro es que son 15 años utilizando esa herramienta desde los inicios claro, desde los inicios desde que está prácticamente por Wordpress 1.0 entonces claro dices claro ahora si pones a una persona a meterse dentro de estos metaversos primarios que son una especie de sims como tú dices una casa o un juego y tal dentro de 10 años o dentro de 15 como nosotros que aquello va a salir adelante pero mucha de la mucho de nuestro sector se queja en la gente de que las cosas no funcionan o que los clientes o no sé qué y en el fondo falta un poco de pararse a pensar reorganizar tu vida profesional y orientarla hacia aquellos sitios donde realmente hay algo que hay que hacer claro hay que verla venir al final porque todo esto del SEO que vosotros también estáis súper metidos en eso esto también si hubiese espiado el SEO cuando no sea así cuando nadie lo hacía cuando nadie aplicaba estrategia SEO nosotros vosotros ya lo hacíais claro si hacíais SEO cuando todavía no se aplicaba con la agencia que antes decía Ana de externos y tenemos una empresa que la agencia que nos lleva el tema del SEO y lo hacen todo absolutamente ellos y llevamos más de 10 años haciendo SEO y en estos momentos nosotros tenemos un domain authority que es el que te aporta digamos la categoría de 72 72 sobre 100 es una bestialidad claro ¿cómo consigues esto? pues con 15 años de los cuales 10 hemos hecho el trabajo como Google ha definido claro si ahora yo puedo dar clases de SEO porque sé exactamente las 200 millones de cosas que hay que hacer para que una web funcione si mañana un diseñador se plantea seriamente meterse a ver igual cómo funciona el SEO y hacer todos los mecanismos de aprendizaje para que el SEO sea como el aire que respira ahí hay un campo infinito porque ahora está 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 colonizado por informáticos programadores un taxista que se ha leído un libro de Google otro que ha visto un vídeo pero los profesionales del diseño el SEO es que ni está ni se les espera sin embargo lo colonizarán otros profesionales y los diseñadores tenemos mucho que aportar al mundo del SEO del control de la imagen de cómo Google indexa de cómo las webs no se dejan de ver yo creo que estamos en uno de los mejores momentos de nuestra profesión lo que pasa es que estamos como dice Ana en el medio del cambio y claro en medio de la tormenta es difícil ver que va a venir que va a salir el sol al final pero lo tenemos relativamente fácil porque ya trabajamos con la herramienta que es el ordenador el dispositivo y nos adaptamos porque antes si nos pedían un diseñador una web que funcione en 800x600 y 1024x768 y ya está te estoy hablando de los 90 finales de los 90 ahora ya no es ya es multidispositivo ya tiene que verse desde en una pantalla así de grande hasta en un reloj y tenemos un poco la suerte o la desgracia de estar con las herramientas y yo creo que tenemos que tener la capacidad de verlas venir yo la que la que estoy mirando mucho muy de cerca y sé que vosotros también es el tema de la inteligencia artificial esto sí que lo veo mucho más cercano que el metaverso muchísimo más cercano y seguro que hablaréis en la revista en la próxima edición sobre esto pero aquí yo creo que aquí es donde las nuevas generaciones de profesionales del diseño gráfico tienen que poner el ojo el oído y la cabeza porque es aquí donde creo yo que viene el futuro del diseño asociado en gran parte no todo obviamente pero en gran parte a la inteligencia artificial bueno claro es que hay muchísimas cosas que diseñar y que están y que están por diseñar y también todo lo que hablábamos de los interface de todo el tema hace tres o cuatro años antes de la pandemia fuimos al Adobe Max entonces fue el último presencial ahora ya siempre lo hacen todo online y se ahorran es un evento era un evento de unas 15.000 personas imagínate lo que se está ahorrando Adobe para no tener que montar un escenario bueno todo lo que significa meter aquí tibia y personas en un sitio y como medio como prensa pues creíamos obligatoria o sea obligatoria una serie de entrevistas con gente con responsables de Adobe y yo dentro de mi ignorancia dentro de mi inocencia le pregunté que claro que Adobe estaba haciendo cada vez programas cada vez más sencillos y eso hacía que cada vez más gente más amateurs pudiesen diseñar como los profesionales y de algún modo los profesionales nos íbamos a quedar sin trabajo entonces el director que no recuerdo ahora qué cargo tenía no sé qué y me dijo no no es todo lo contrario ¿quién diseña? me dijo nosotros estamos haciendo las herramientas cada vez más sencillas para que los diseñadores pierdan menos tiempo haciendo su trabajo para que cada vez hacer su trabajo sea más sencillo y ahora en estos momentos hay tal cantidad de trabajo para los diseñadores tal cantidad de trabajo a nivel digital que estamos en el momento de mayor éxito de la profesión porque hay tal cantidad de necesidad de soportes que antes no existían que ahora mismo lo que menos tenemos que hacer es perder el tiempo recortando una cabeza con sus pelitos esto la inteligencia artificial haces en un cuadrado en la cara y le dices recortame y le dices plop y en una milésima de segundo tienes todos los pelos recortados ese es un poco el camino que al final acaba tienen que acabar viendo la gente sobre todo lo que dices las app es decir apps etcétera que hay mucha crítica contra ellas no porque son apps al final estas apps no las puede diseñar alguien de a pie las tiene que diseñar totalmente de acuerdo no y al final bueno es adaptarte a todo esto ¿me escucháis bien? sí ah vale es que me estaba escuchando con un poco de retorno sí bueno al final es adaptarnos pero sobre todo verlas venir sobre todo o sea que no nos pide porque al final este tipo de tecnologías disruptivas es lo que hace es lo que hace que luego como decía Víctor unos se queden atrás claro otros se adapten como puedan y otros ya se adelanten a eso que son los que los que harán pasta luego porque serán ellos los que estén totalmente totalmente si tenemos que que darles un consejo a los que ya lo haréis seguramente porque los dos sois profes de clase si si tenemos que dar un consejo a los futuros futuras diseñadores gráficos de del país del mundo tenéis tenéis mucho público en Latinoamérica y en Latinoamérica me consta que miran mucho para Europa también ¿qué consejo le daríais? especialización que toquen un poco de todo y que luego más tarde cuando ya estén metidos en el mercado se especialicen en algo empieza empieza tú y así metes tú la pata no 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 pero al final es una opinión también de lo que veis es que volvemos otra vez a lo mismo de lo de de lo de los de otros tipos de trabajos es decir pues esto es como lo de la medicina es decir ¿qué le dirías a alguien que es licenciado en medicina? pues elige elige tu camino ser un médico de familia es un trabajo maravilloso que es un médico que sabe un poco de todo pero no sabe de nada pero ser neurocirujano también es maravilloso cada uno tiene un esfuerzo cada uno tiene unas connotaciones hay gente yo por ejemplo conozco a un que entrena conmigo en el gimnasio un médico de familia y él está encantado de ser médico de familia y ni en tres vidas querría hacer nada especializado porque a él le gusta la gente le gusta la cercanía le gusta estar con personas mayores que le cuentan pues que le duele un día una cosa y el día otra otra incluso él se ríe un poco de las anécdotas del día a día ¿no? para nosotros nos tiene que pasar un poco lo mismo cualquier camino es válido si tienes claro cuál es qué es lo que quieres hacer en algunas circunstancias ser un hombre en orquesta es una opción necesaria e imprescindible por ejemplo pues si vas a trabajar en un estudio de una agencia pues cuanto más cosas sepas hacer más te valorarán y más imprescindible será pero si tienes una vocación de crear tu propia oficina de diseño tu propio estudio pues en algunos casos si eres especialista en algo muy concreto pues eso te llevará a ser muy 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 bueno y eso te facilitará tener más trabajo porque eres el mejor de haciendo lettering o el mejor haciendo carteles de fiestas patronales ya eliges tú lo que quieras pero al final el consejo siempre es el mismo determinación paciencia tener muchas ganas y tener claro lo que quieres hacer lo peor es lo que dice Ana que es que el río se te lleve el agua del río se te lleve por delante vale y yo creo que me gustan los consejos pero al final claro mi profesión también consiste un poco en esa consultoría iría a la parte más humana también a decir que esto es muy largo es decir que se hace largo ¿vale? que uno cuando empieza a dar los primeros pasos profesionales quizás tiene 20 22 20 y algo porque ya cuando estás haciendo a veces un máster ya estás digamos y que claro y que luego hasta los 60 ahí se hace largo ¿vale? entonces yo creo que da igual lo que hagas que te especialices que no te especialices etcétera pero que hay como muchas cosas primero que tienes que estar dispuesto a cambiar es decir que igual lo que lo que estás haciendo al principio no es lo que haces en medio ni lo que haces al final y que no pasa absolutamente nada ¿vale? y luego como que como que se hagan revisiones periódicas ¿no? sería como ir a chequearse ¿no? es decir que tienes como que hacer muchas veces parar y hacer muchas veces inventario de tus conocimientos tanto a nivel pues virtudes defectos debilidades carencias y que intentes como reaprender que intentes también desaprender porque creo que esto como vivimos en un cambio constante va también mucho de desaprender porque a veces nuestro cerebro y el ser humano tira como al hábito y bueno no sé pues que que de algún modo no sé que al final tienes que estar a gusto con lo que con lo que hagas ¿no? y que a veces tú estás en un estudio trabajando o estás en un o estás con un modelo de negocio y realmente estás muy quemado ¿vale? es decir no te apetece nada levantarte por la mañana no te apetece nada ver a tus compañeros de trabajo ni a tus jefes ni currar y lo haces pues por aquello de bueno es lo que tengo ¿no? y que esto claro a la larga no te lleva a ningún sitio sí Ana dice pregunta muchas veces que lo más importante es ser feliz en tu trabajo ser feliz como dices aquello de lo importante no es tener un trabajo bueno sí lo importante no es tener un trabajo sino tener un buen trabajo pero es que vuelvo a repetir es decir es un poco palacia ¿no? porque tú no tienes un buen trabajo y ya está es decir porque lo que hoy es un buen trabajo dentro de 10 años deja de ser sí pero lo decía más que nada por el tema de que muchas veces los diseñadores somos muy muy obstinados en mantenernos en una situación que no es ni de lejos muy beneficiosos este trabajo es de como dice Ana de muy largo recorrido y yo que ya tengo una edad he visto mucha gente joven joven es joven mucha gente que lo ha ido dejando y tampoco pasa nada es decir que tampoco no hay que empeñarse en ser algo que no te va bien es decir a veces pues lo intentas lo intentas lo intentas y por lo que sea pues no acabas funcionando pues hay millones de actividades humanas que son maravillosas y que oye pues que si si te dedicas a montar un bar y te va bien y eres diseñador pues genial claro claro hay diseñadores que son cantantes de grupo hay diseñadores que tienen una tienda de ropa hay otros que han decidido irse al campo y criar ovejas y el diseñador que llevas dentro siempre te lo llevas detrás es decir que al final te vas a la casa rural que ha montado uno y los vicios de diseñador están en el color de las cortinas en el tipo de comida que se sirve al final pues no pasa nada si sé feliz en lo que haces y si no lo he déjalo yo creo yo creo que al final da igual lo que hagas no importa más como lo hagas es decir hagas lo que hagas porque te puede ir fenomenal especializándote en algo o siendo toda tu vida súper plural pero sí que creo que para la gente más joven al principio tener un número copioso de experiencias puede ir bien porque sueles ir un poco perdido no, no, claro al final luego la experiencia de lo que quieres y de lo que no quieres tal cual no, no, es una profesión que no dejamos de aprender hasta el último día que estemos trabajando vamos a estar aprendiendo tal ¿te acuerdas con Enrico Guet que estuvimos siendo en un en un mestre de blanc y no sé cuánto tendrá ahora Enric pero unos cuantos años y él decía que cada día 50, 51 y me acuerdo que nos decía me acuerdo primero que nos decía que le gustaba mucho nuestra web cosa que me quedó me sorprendió muchísimo que un señor de 80 años siga leyendo nuestra web y tal me gusta mucho nuestra web por lo que contáis pero sobre todo porque la letra es grande y la puedo leer bien y yo ya no sabía qué hacer si abrazarle darle beso porque primero que leí ese gráfico me parecía maravilloso pero que luego él miró